Como decía recién el Intendente de Ushuaia, nosotros tenemos una demora estructural en poder diseñar y diagramar soluciones habitacionales. La Municipalidad de Ushuaia se ha puesto al frente de esta situación. Hoy el Intendente ha sido un recuento de la gestión con lo que fue el Gobierno Nacional, la entrega de viviendas Procrear y los créditos casa propia. Y al finalizar este año ya se están entregando 2.000 soluciones habitacionales. Realmente es un número muy importante. En comparación realmente con el de la provincia es muy llamativo porque el IPB ha construido 76 viviendas en toda la gestión. Esto agravó todas las situaciones. Hemos visto recientemente en nuestra ciudad familias enteras que han sido arrojadas a la calle por los propietarios con todas sus pertenencias, algo totalmente inhumano. Entonces nosotros pensamos en un paquete de medidas que la legislatura de la provincia puede abordar y que de esta manera puede ir controlando el mercado de los alquileres. En primer lugar presentamos una ley para crear el centro de atención a los alquileres que es una oficina que genera asesoramiento a los inquilinos, pero también instancias de mediación para evitar justamente que los contratos de locación terminen de manera violenta. Una mediación comunitaria, informal, rápida, expeditiva, que evite también llegar a la vía judicial por incumplimiento. A la vez esta oficina tiene un registro de alquileres que lo que permite es que los propietarios tengan información también en relación al antecedente de los inquilinos y el cumplimiento de los contratos que esos inquilinos tienen. ¿Por qué? Porque a veces vos tenés tu vivienda de toda la vida, te costó un montón llegar a ella, te vas de la provincia, te jubilás, la querés alquilar y por ahí empiezan estos elementos, uh, se lo tengo que alquilar tres años, a quién se lo alquilo, va a quedar en buenas manos. Bueno, con el registro de alquileres nos garantizamos que hay un monitoreo sobre el cumplimiento de los inquilinos, que se va a estar cumpliendo lo que es justamente un contrato de alquiler que es la base de la confianza y del cuidado de esa propiedad y a todo evento si no cumple el inquilino vas a tener la oficina para pedir la mediación. Entonces hay un respaldo del Estado que te acompaña en ese proceso para que decidas alquilarla a vivienda. Además imagino que regula y hace una competencia justa en el mercado. Exacto, pero a la vez lo que también estamos trabajando, además de la oficina, que permitime aclararte que también la oficina prevé que el Banco Tierra del Fuego esté al servicio de su comunidad porque los bancos generalmente son los que más ganan en las crisis económicas y en este caso el Banco de Tierra del Fuego es un banco estatal que tiene que estar pensando en mecanismos para su comunidad. Entonces el banco, la idea es que tenga un seguro de caución que reemplace la garantía. Estudiamos cómo resolvieron la crisis habitacional otros ayuntamientos, otros municipios, otras localidades, intercambiamos experiencias. No es que lo hacemos desde el idealizar una... De hecho en Barcelona las medidas fueron mucho más tajantes para resolver la cuestión habitacional. Se prohibieron los desalojos, se prorrogaron los contratos de alquiler para vivienda, se tomaron muchas medidas bastante de mucha regulación. Nosotros no estamos tomando esas medidas tal cual, pero sí estamos viendo algunas cuestiones que Barcelona hizo muy bien como regular el mercado de alquileres temporarios. ¿Y por qué digo muy bien? Porque nosotros hoy tenemos, en nuestra provincia hay 350 viviendas inscriptas para alquiler temporario. Pero en las plataformas virtuales se ofrecen 1.600. Quiere decir que tenemos un mercado que se está moviendo en negro, que no está inscripto en el Infoetour. Nosotros lo que planteamos es poder aplicar un poco lo que hizo Barcelona, que además de regular, lo que hizo fue lograr que estas plataformas como Booking, Airbnb, que son las más conocidas, no ofrezcan viviendas que no estén inscriptas por la autoridad de aplicación. Y eso hubo incluso una presentación judicial con un pronunciamiento a favor del Ayuntamiento de Barcelona, y eso te reduce todo el mercado que opera en negro, porque la plataforma, está bien, vos querés alquilarlo, anda, inscribite en la autoridad de aplicación, cumplí con los requisitos y luego lo vas a poder ofertar en las plataformas. Entonces, eso para nosotros es muy importante, mirar esa experiencia, porque es un antecedente, aparte, en el derecho internacional. Digo, no es fácil la regulación jurídica y legal de estas plataformas, por eso es muy importante mirar este precedente, porque nos va a permitir a nosotros, una vez regulados los alquileres temporarios, que el Infoetour pueda hacer el mismo caminito frente a los tribunales europeos para garantizar que estas plataformas cumplan con solo ofertar alquileres autorizados por el Infoetour. Y esto no es algo que no se hace. De hecho, a mí me tocó estar en la Secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad de Ushuaia, y ustedes, no sé si recordarán, hay un hotel que se llama Ushuaia en Ibiza, que tiene judicializada la marca con el nombre de la ciudad. Y nosotros litigamos en Europa, o sea, esa disputa jurídica, legal en la Municipalidad de Ushuaia, la encaramos en los tribunales de Europa. Entonces, digo, es algo que se hace por otras cosas, y podría hacerse por la cuestión de los alquileres. Creo que es importante mirar estas experiencias para allanar el camino pero bueno, claramente hay que regular el alquiler inmobiliario. El gobernador tomó una idea de las que nosotros propusimos, que es que los edificios que se alquilen... Exacto, pero es al revés, la nuestra por lo menos. El gobernador habló de un 30% para alquileres de vivienda, y nosotros en nuestro proyecto de ley contemplamos todo lo opuesto. El 70% de las unidades tienen que ser para vivienda, y solo el 30% para alquileres temporarios. O sea, es invertir la cifra, ¿por qué? Porque la demanda que nosotros tenemos habitacional es de, volvemos, a 8.000 familias. Entonces, todo esto tiene que estar equilibrado con las medidas que vamos tomando. Gracias por ver el video.